y es para eso que hemos sido invitados por el gobierno regional y eso se va a respetar desde cuándo han tramitado en el gobierno regional de lima por ejemplo el gobierno regional nos hizo una llamada que iba a hacer una feria por el día del campesino 24 25 26 pero esa feria iba también querían juego mecánico entonces como había el espacio venía hemos venido a ver venía hoy el espacio suficiente entonces aceptamos el ramo que es de descarga de descarga nada más en este momento ahorita sí 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 porque los camiones son contratados pues no son de propiedad de nosotros el trámite y de miración de la municipalidad y aceptación se está gestionando el trámite porque ustedes saben pues que el permiso le corresponde a la municipalidad la municipalidad autoriza trabajamos y si no autoriza no trabajamos o sea no se va a instalar ningún juego mientras que la municipalidad provincial no no tenemos que operar tener el momento que nos diga la municipalidad va entonces prendemos la máquina no se van a instalar no el aparato tiene que armarse sino cuando puede ser mano si el 24 o sea sería un revés si es que ya todo está armado y no le dan la licencia a no si no no la licencia no son los riesgos que corremos no perdón son los riesgos que siempre acostumbramos a correr porque no hay muchas muchas ferias que también se suspenden y nosotros tenemos que salvar y irnos ahora usted mencionaba algo muy importante también el tema de la seguridad para instalar algunos juegos se necesita seguro primeramente la póliza de seguro que es una póliza de seguro de responsabilidad civil y una póliza de seguro de multi riesgo o sea para cualquier riesgo no claro porque sería parte de eso la certificación de cada una de las máquinas esperar el permiso de la municipalidad es esperar para que comiencen a funcionar definitivamente hermano no otra vez ha iniciado ayer hoy día hoy día es que la región recién no se tiene el documento y esto también tú sabes que el trámite burocrático demoran un montón a qué empresa representa usted por favor edu eventos y más edu rl sí